Hola, ¿qué tal? Estoy muy contenta de estar por tercera ocasión en esta expo en Verdecer, que es un éxito. Este año tenemos 30% más de stands, así que muchas felicidades a todos los empresarios que participan en esta interesante iniciativa que contribuye al mejoramiento del medio ambiente de nuestra ciudad y de nuestro planeta.